Confinados en su casa, una situación que Liz Burns y su familia jamás imaginaron. Pero desde que su au pair fue hospitalizada con fiebre alta, los Burns permanecen en cuarentena en su hogar. Los entrevistamos por teléfono junto a la ventana. Al principio pensaron que era otra cosa y no estábamos muy preocupados. Me mandaron a casa y ella se quedó en el hospital mientras le seguían haciendo pruebas. Durante 24 horas le realizaron varios exámenes y comprobaron que había dado negativo en todo lo demás. Intentaron hacerle la prueba del coronavirus, pero no tuvieron éxito con las autoridades sanitarias porque no reunían los criterios. Reprocha al gobierno estadounidense lentitud ante la amenaza del coronavirus. Pienso que podrían haber hecho mucho más al principio. Deberíamos haber aprendido de la pandemia en Asia. Vimos como otros países respondían muy rápido y con contundencia. En las calles de Washington, la vida se ha ralentizado drásticamente. Calles habitualmente llenas están vacías. Los restaurantes solo sirven comida para llevar. Las universidades y escuelas de muchos estados también están cerradas, lo cual dificulta más la vida de estudiantes y familias. En el estado de Maryland, el personal de un instituto reparte bolsas de almuerzo para ayudar a los padres. La pandemia repercute especialmente sobre familias con bajos ingresos. Algunos padres han sido despedidos y se encuentran en una situación desesperada. Prácticamente no tenemos trabajo, los han cancelado, no hay ni un día de trabajo. Entonces, no sé qué vamos a hacer con la renta principalmente, ¿verdad? Como funcionaria, Liz Burns dice que su trabajo no peligra, pero es consciente de que muchos estadounidenses no tienen la misma suerte. ¡Gracias por ver el video!